YEPA! Bienvenido a este nuevo vídeo. Hoy os traigo el juguete preferido de aquí de lenda, el que me gusta más y el que disfruto más pero también sufro más porque no es nada fácil controlarlo y la verdad que a veces uno pierde el equilibrio y se acojonan un poquito. Con todos ustedes el Jetsurf. El Jetsurf no es más que una tabla de surf a motor, un motor de explosión y que, bueno, consta en dar gas y aguantarse de pie en esta tabla. Este modelo es el modelo Ultrasport. Hay varios modelos de Jetsurf, de super profesionales, del race. Creo que esta es la gama intermedia. Tenemos varias gamas de tablas. La Ultrasport son 90 centímetros cúbicos. Alcanzamos unos 48 o 50 kilómetros por hora, que es una barbaridad. Imaginaros ir de pie en esta tabla de fibra con un motor de 90 centímetros cúbicos de explosión a 50 kilómetros por hora por el agua. De verdad que se goza muchísimo. Cuando aprendes a ponerte en pie, que esto en un día, en una clase, si coges un monitor, más o menos ya os podéis mantener en pie, controlar un poquito. Pero cuando tenéis control de esto, se disfruta como nadie. Hace mucho ruido, no lo vamos a encender, pero os voy a dejar un vídeo de profesionales utilizando la tabla. Impresionante, ¿no? Es realmente impactante ver cómo funciona la tabla y cómo la gente controla y cómo cogen las curvas, sobre todo cuando te inclinas y consigues deslizarte solo por el lateral de la tabla en el agua. Es muy parecido a volar. O sea, es increíble. A los amantes de la velocidad, esto es un juguete brutal. Os voy a explicar un poco cómo funciona. Es muy sencillo. Básicamente, la zona esta de aquí, que podéis ver, os la voy a enseñar, que está abierta. Esto lleva una tapa. Evidentemente esto no se ve, es estanco. Entonces, tenemos esto que es el gas. Vendría a ser el mando donde nosotros aceleramos para conseguir el impulso, ¿no? Las gas, las menos gas. Básicamente, esto de siempre hay que ir dando gas porque no podemos parar en el mar. Si no, esto se hunde. Esto nunca puede estar parado. Básicamente, no podemos ir nunca parados porque si no, la tabla se hunde. Esta tabla, si está parada, no podemos estar encima. Por lo tanto, solo se puede estar encima cuando está en marcha. El sistema de ignición, el sistema para arrancar la tabla, es algo muy sencillo. Básicamente, consta de esta pulsera, que es la llave. Te la pones en la muñeca y este elemento de aquí va conectado a lo que viene a ser el joystick de control, donde tenemos el acelerador. Ponemos la llave dentro de este agujero y, al cabo de unos tres segundos, dos o cuatro segundos, el motor se activa, damos gas y salimos. ¿Por qué sirve esto? Básicamente, porque seguro que os vais a caer de la tabla y, al momento que esto se desconecta y se desprende del mando, la tabla se para. Vamos nadando a la tabla, vamos a meter la llave, aceleramos y seguimos hasta que consigamos mantenernos en pie un buen rato. Con un depósito, creo que tenemos más o menos una hora, una hora y poco de disfrute, que no está nada mal, la verdad, no está nada mal. El único inconveniente, quizá, es el ruido y que, bueno, hacer la explosión, pues todo lo que conlleva el mantenimiento de un motor de explosión que está en el mar, ¿no? Esto cada vez que se utiliza, pues se tiene que bañar con agua dulce, vigilar un poco los componentes, tenemos muchos componentes que requieren un mantenimiento. La realidad es que esto es como un barco, por lo tanto, tiene un mantenimiento bastante complejo. Precio. Vamos a hablar de precios, que ahí es donde está el tema. Yo creo que esto es un producto que comprarlo sale extremadamente caro. Son unos 14.000 euros una tabla de estas, entre 12 y 14. Depende del modelo que escojáis, si la más pro o la más básica, pero aún así se va de los 10.000 euros una tabla como esta. ¿Qué se puede hacer? Pues hay opciones de alquiler. Nuestro cliente de Ibiza, pues, alquila estas tablas a muchas personas que quieren probarlas o que ya saben conducirlas, les gustan y, bueno, pues, quieren pasar unos días en Ibiza y disfrutar de una tabla de estas. Alquiler es una buena opción, creo que es una buena opción, porque, bueno, ya entra el mantenimiento y tenéis, pues, todo... Todo incluido, ¿no? Si os compréis la tabla, pues, vais a tener que buscaros un lugar donde se os hagan bien el mantenimiento y que tengan recambios y poder arreglar unas pequeñas cosas que van surgiendo de cualquier motor de explosión, igual que una moto o cualquier vehículo que tengáis de explosión. Esto es todo. Si os ha gustado, pues, ya sabéis, le dais un like y todos los que habéis probado la tabla, que tenéis una tabla que la queréis probar, pues, dejáis un comentario y os puedo resolver cualquier duda, ya que nosotros, pues, siempre que podemos, nos escapamos y nos damos unas vueltas con los jetsurts. ¡Nos vemos!